Hacinados y deshidratados, así encontraron el jueves en un trailer de carga que pasaba por una caseta de peaje en Veracruz a un total de 350 migrantes procedentes de Centro y Sudamérica. De verdad, como le digo, uno aquí anda en un país ilegal y de verdad, todo puede suceder. Vine a arreglar la vida. 16 días caminando, sin comer, hasta cuatro días sin comer, nomás tomar agua y ya. Para uno es emigrante bien complicado. Hombres, mujeres y hasta niños iban en un remolque. 340 de Guatemala, 6 de Ecuador, 3 de Honduras y 1 de El Salvador. ¿Qué le puedo decir? Nosotros vamos buscando un buen futuro para nuestra familia. Venimos de nuestros países porque en nuestros países hay mucha corrupción, hay mucha maldad y uno no puede vivir bien. Vamos buscando un buen futuro para nuestros hijos, para nosotros y ayudar a nuestra familia. Fueron rescatados gracias a un dispositivo de rayos gamma que los detectó y a los gritos y golpes que se escuchaban desde la parte trasera del contenedor. Las autoridades detuvieron al conductor del trailer en un peaje entre las ciudades de Córdoba y Coatzacoalcos. Siempre los estamos protegiendo, cuidándolos, revisando camiones, trailers, donde en una caja de un trailer van 400, 500.